¿Cómo está la situación del estadio de Cruz Azul, este inmueble que ya destapó el propio presidente de la cooperativa, Celeste, el ingeniero Víctor Velásquez? Ya habló, ya incluso presentó el diseño que se ve espectacular, que emocionó a la nación Celeste porque ya por fin van a tener una casa propia. Bueno, pues en el avance, en la actualización de la información resulta que sufre un revés, la construcción de Cruz Azul. Vamos a dar los contextos porque en la zona norte de la Ciudad de México, ya en el Estado de México, en concreto en la zona de Tlán Lepantla, era uno de los, el número uno, spots, lugares, zonas, para que construyeran ahí justamente el estadio de Cruz Azul y en esta mesa les vamos a informar que esa opción se ha caído. Resulta que ya totalmente se desmoronó. Se desmoronó, se desmoronó, ¿no? Lo que estaban tratando de hacer, no se va a construir el estadio de Cruz Azul en Tlán Lepantla porque se ha caído ya esa opción, René Tobar. Sí, sí, lamentablemente esta opción que se presentó como muy platillo y que a muchos, muchos aficionados de Cruz Azul lo vieron con muy buenos ojos, seguramente muchos empezaron a pensar en comprar casas allá por el norte para irse al estadio. Sí, es una mala noticia, Charlie, porque definitivamente este tema de la construcción, George, del Cruz Azul, del estadio de Cruz Azul, viene de mucho tiempo atrás y cuando se da esta noticia a través de un tuit por parte de Velázquez, pues todo mundo nos imaginamos que ya era prácticamente un hecho y que pronto veríamos ese sueño de toda la afición de Cruz Azul, de tener un estadio propio, de tener un estadio para la gente, para el equipo. Y resulta que no es así, resulta que se cayó, se cayó ya confirmado, está confirmado. Sí, está confirmado. Ya está confirmado en dos fuentes, tres fuentes, de hecho, está confirmado que el lugar, no el estadio, el lugar donde se iba a construir el estadio de Cruz Azul no va a ser ahí, no va a ser ahí, no va a ser más. Y yo les agrego esto, por favor, tómenlo con mucha cautela. Cautela, sí, sí, porque no se ha dicho dónde. Ya sé qué vas a decir y yo. Y tú ahorita complementas porque también es parte de la investigación. Bueno, después de que nos enteramos a través de Charlie de esta situación, empezamos a investigar cuál pudiera ser la nueva posibilidad del nuevo lugar, del nuevo terreno del Cruz Azul. ¿Dónde creen para hacerla más cardíaca, para hacerla más emocionante? ¿Dónde creen que hay una posibilidad? Es una posibilidad, ojo, no es una posibilidad desde el lado de Cruz Azul, es una posibilidad que se dio por ahorita, les doy todo el contexto del por qué aparece este espacio que ahorita vas a agregar. ¿Dónde creen que hay una posibilidad? Yo ya sé, pero estoy seguro que Jorge le va a atinar. Es Tapalapa. Sí. No, no es la delegación. No, 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 a ver, no, a ver, les comento, les doy todo el contexto. Esto resulta que, recordarán que aquí en Los Informantes entrevistamos a Santiago Taboada. Taboada, entre las declaraciones que dijo, era que quería ser una ciudad muy deportiva. Correcto. Y que iba a invitar a Cruz Azul a venirse a la Ciudad de México. A quedarse. A quedarse. Incluso él habló de Necaxa, ¿te acuerdas? Habló de Necaxa, correcto. ¿Por qué él es necaxista? Es correcto. Taboada es puma recalcitrante. Es puma, tiene razón, es puma. Bueno, recalcitrante. Pero él habló de Necaxa para regresarlo de Aguascalientes a la Ciudad de México y la directiva de Necaxa se súper enojó porque ni siquiera le plantearon ni siquiera la opción. Pero el tema. El Charly nada más para agregar. Fue Chertorivski. Tiene razón, no fue Chertorivski. Tienes toda la razón. Taboada en entrevista con nosotros. Chertorivski. Tienes toda la razón. Taboada en entrevista con nosotros. Si habló de invitar a Cruz Azul a quien se cree. Pero lo dijo George, lo dijo sin ni siquiera consultar con el Necaxa. No, y a ver, pequeñito detalle, perdió. O sea, y además lo hizo con una playera pirata de Necaxa. Sí, que eso todavía fue más peligroso. Pero bueno, dándoles todo el tema de Cruz Azul, recordarán que esa entrevista le hicimos aquí a los informantes con Taboada y él, tuve la oportunidad de contactarlo a Santiago Taboada y él me decía que una de las ideas que tenía cuando hizo ese ofrecimiento en caso de que ganara la gobernatura, bueno, sí, la gobernatura de la Ciudad de México, el ofrecimiento y ahí agarren sus mapas, agarren sus mapas y aquí nos tardamos unos cinco minutos. Ya, dilo. Este, no, es en la curva cuatro del autódromo Hermanos Rodríguez. Esta calco, esta palapa, ¿no? Ajá, la curva cuatro del estadio, perdón, de todo el complejo de la ciudad deportiva Magdalena Michuca, ahí es donde él iba a ofrecerle a Cruz Azul la posibilidad de que construyera su estadio y que desistiera de lo que hoy ya es una realidad, no se va a hacer en Tlalnepantla y está este ofrecimiento o estaba ese ofrecimiento por parte de Santiago Taboada, pero tú tienes más información, Charly. Oye, Charly, antes de que te metas más al tema, pregunta que ya se la hacías a René, pero sí me gustaría saber y la gente que nos está viendo, ¿por qué se cae el tema de Tlalnepantla? Y dos, esto que nos estás contando, René, aún sin que Taboada esté gobernando Ciudad de México, ¿es una posibilidad? Puede ser. Ahí te va. Puede ser. Aquí esa información. ¿Por qué se cae lo de Tlalnepantla? Eso. A mí me estás preguntando, René. Ajá. No, a ver, yo lo que tenía. Lo que tú investigaste. O sea, lo que yo tenía, lo que entendía después de todo, de que se dio a conocer esto, es que los terrenos nunca se llegó a comprar. Nunca se compró. Eso es un hecho. Nunca se compraron. O sea, se hicieron, se hizo ese. Había pláticas. Había pláticas, pero nunca se compraron y esas pláticas eran justo para, y por eso Velázquez se atreve, ahí está el render. Vemos en pantalla el render. Hacerlo oficial. Porque ya cuando el presidente sale, él dice que la posibilidad es ahí, más no dice aquí va a ser. Es más, me parece que ni siquiera menciona la zona, porque fueron muy cautososos en este tema. A mí lo que me dicen es que la negociación, no solamente con el Estado de México, sino con la alcaldía de Tlalepantla, está avanzando y que a partir de que surgen todos estos rumores que, dicho sea de paso, muchos fueron alimentados desde récord cuando destapamos justamente la ubicación principal del estadio, se encarecieron. Y las pláticas llegaron. Se encareció el terreno. Sí, se terminó. No se había comprado, ¿eh? Es más. Es que ese es el tema. Es más, les voy a decir, me dijeron, todavía siguen las pláticas con las autoridades, pero prácticamente es caídas. Es muy difícil. ¿Hubo algo que ver elecciones? También hubo un cambio de... Sí, sí, claro que hubo, pero ya lo tenían medido este tema. O sea, ya se cae al 100, ¿sí, no? Bueno, lo que... Es prácticamente un hecho. Digamos, para ponerlo en términos periodísticos, 99% un hecho de que ya no va a ser ahí, pero no han tronado totalmente con el gobierno del Estado de México. Lo que me dijeron es, sí, se cayó esa opción, pero resulta que tenemos cuatro más activas que estamos analizando, ¿dónde se va a hacer? Y pregunté directamente, directamente, porque también este rumor me llegó. El Palillo Martínez, zona de la Magdalena Michuca, zona donde ya construyó Diablo su propio estadio, donde sigue el Fraynano, donde sigue el foro ahora llamado GNP, correcto, el autódromo Hermano Rodríguez, por supuesto, pregunté si el Palillo era una opción y me dijeron no, no es en el Palillo, no es esta zona, tenemos cuatro abiertas y eso sí, me lo advirtieron, muy puntuales. No vamos a soltar ni prenda de las cuatro zonas porque ya nos pasó con la otra. Yo lo que sé, no vamos a estar abriendo, no preguntes más, pero tenemos cuatro opciones dentro de la Ciudad de México, área metropolitana. Lo que sé, Charly, esas cuatro zonas que tú mencionas y revelas, son una de esas, tiene una ubicación muy buena dentro, digamos que de la zona sur de que es todo el tema de estadio Azteca, CEU, que es por esta zona, sería por esta zona. Yo creo que Xochimilco me parece que era, el problema era el acceso, que quedaba muy lejos, o sea, era periférico sur. No, es un cuello de botella. Es que acá en el sur, donde Milpalta, quizá, que es arriba, arriba. Allá por donde está, ¿sabes dónde, Charly? Bueno, no lo estoy diciendo que voy a hacer ahí, pero hay espacios ahí en el parque Xochimilco, no lo van a caer. Mira, al final, y usted lo tiene que saber, lo que estamos haciendo ya aquí son especulaciones de dónde podría ser, pero después de que se cayó la opción de Tlán en Pantla para construir el nuevo estadio de Cruz Azul, la máquina, la directiva celeste, tiene otras cuatro opciones, no solo es Ciudad de México, es área metropolitana, para poder construir el estadio que estaba visualizado para que pudiera ser para dos mil veintiocho. Sí, de hecho, hablaban de dos años de construcción. Sí, correcto. Entre dos y cuatro años. ¿Y ya se extendió? O sea, no, perdón, terminando el Mundial 2026, que ya lo pudieron. Evidentemente, sin los terrenos, se va a ir prolongando, se va a ir prolongando. Es por eso decíamos que era una mala noticia. No quiere decir que se cayó el plan, atención, no quiere decir que ya no existe el plan, el esfuerzo de Cruz Azul para construir su casa sigue, está, tanto que el ingeniero Velázquez ya subió en sus propias redes el render que ya vimos, pero el tema aquí que les estamos informando es, se cayó la opción de Tlalepantla, tienen otras cuatro activas en el área metropolitana Y de alguna forma, Charlie, según tus fuentes, también se habría caído el ofrecimiento que iba a hacer Santiago Taboada de darles la oportunidad de construir. No fue directamente sobre el tema de Santiago Taboada, yo pregunté sobre el palillo, porque también es una opción. Pero es la zona de... No, pero no es lo mismo el palillo que la curva cuatro. Sí, correcto. Porque el palillo está del otro lado. Y además, Taboada puede ofrecer lo que quiera, pero él no es el jefe del gobierno. No, no, no. Y hoy las cosas ya cambian ahí. Yo puse el contexto que si él ganaba, él tenía la idea de ofrecer la curva cuatro, donde está ahí la autódroma. Es una opción. ¿Ustedes, por ejemplo, de qué otra se habló? Y también era súper interesante del recinto que está justo enfrente de la Magdalena Bichuca, del velódromo. Correcto. Que ahora está... Está chico ese espacio. Que estaba... Sí, sí, el velódromo con el papel es pequeño. Es pequeño. Y luego hay casas. Sí, sí, y hay calles donde se estacionan muchos para ir a conciertos. Para los tianguis del sábado. Yo creo más en donde dicen ustedes que sería por la zona más o menos de Cuademanco. Insisto, estas son especulaciones. El velódromo, ¿se acuerdan? Que estaba abandonado completamente. Ya lo remodelaron. Se hacen conciertos incluso ahí. Y se hacen, ¿sabes qué? Tienen ligas de Tocho Bandera. No, Tocho Bandera. Les quedó espectacular. Hicieron un concepto muy, muy interesante. Tienen, por ejemplo, los martes godines o los viernes de chavos rucos para jugar Tocho Bandera en esa zona. Ya saben que en una cancha de fútbol... Viernes, como yo. Ya saben que en una cancha de fútbol caben dos o tres canchas de Tocho. Tocho Bandera. Pues ahí está la información que les prometimos en la exclusiva sobre la lamentable caída ya de... No oficial, pero sí ya... Una piedra en el camino. Una piedra más en el camino. No quiere decir que se cayó ya la opción del estadio, sino... No va a ser. Para todos los que iban a comprar allá por la zona Punta Norte, todo eso ya empiecen a cancelar.